...más importante para nosotros los sanjuaninos fundamentalmente y para la comunidad educativa, porque aquí en el piso tenemos visitas, nos están visitando gente de la Universidad Nacional de San Juan con los institutos premios universitarios, porque están trabajando en lo que se llama un proyecto de extensión internacional interinstitucional. Esto es lo que lleva como nombre Construyendo Puentes Interculturales y esto se hace entre San Juan, Argentina y China, por eso están aquí con nosotros la vice-rectora de la Escuela de Comercio, Silvana Zungri, y la profesora Alicia Areche, que es la directora del proyecto, junto con los alumnos Martina Márquez, Ana Quiroga, Victoria Quiroga y Amin Nehman, que son los alumnos de distintos colegios que están participando en todo esto. ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidas aquí al Canal 35. Buenas noches, ¿cómo te pasa? Buenas noches, mucho gusto de estar en el canal para compartir esta información. Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Vice-rectora Silvana Zungri o vice-directora. 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 Vice-directora de la Escuela de Comercio, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, en este caso y en este momento representando la autoridad institucional y para transmitir también un acompañamiento a un proyecto de gran consistencia educativa, como usted lo nombró, Construyendo Puentes Interculturales. Es un proyecto que gratamente abarca la participación de alumnos de los tres colegios preuniversitarios de la Universidad, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, el Colegio Central Universitario Doctor Mariano Moreno y la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Esto está hablando de una ambición educativa muy superadora. En esta edición del año 2019, que es la segunda edición, estamos por partir el día 25 de febrero, 18 alumnos dirigidos por la profesora Alicia Areche, que es la directora del proyecto, y acompañándolos como directiva. Así que bueno, la delegación es de 20 personas, China nos espera. Es un intercambio que los chicos muy ambiciosamente han tratado de llegar a poder participar, porque ya si damos la posibilidad de conversar con ellos, les van a transmitir testimonios muy bonitos respecto a estas previas al viaje. Agradecer realmente, públicamente, porque la universidad nos apoya, somos eje del secundario, de la educación media, que tiene que ver con el eje también del proyecto allá en China. Y bueno, la escuela, sin duda que es nuestro estandarte mayor para poder llevar a cabo y gestionar y estar dentro de unos días. Durante casi un mes, en el otro mundo. Casi un mes, mucho tiempo, ¿no? Muchísimo. Qué lindo. Bueno, profesora Areche, ¿en qué consiste esto, básicamente? Sí, bueno, en principio, la propuesta mía surge de la disciplina que yo dicto, que es inglés. Y en este afán de lograr que los chicos se motiven, porque aún cuando en la realidad actual, estamos viendo que el inglés cumple un rol instrumental fundamental, lo demuestra cualquier acceso a la internet, a las películas, a los deportes. Por ahí es como que a los chicos, la gente en general, se resiste a aprender un segundo código, porque si lo puede describir con el código que es la lengua materna, ¿por qué aprender un segundo código? Entonces siempre estamos en búsqueda de lograr elementos de motivación. Así que, bueno, este me pareció un verdadero desafío, es privilegiar la etapa en la que los chicos están en la enseñanza media, que no es, digamos, uno de los escalones o niveles de la educación sistemática muy favorecidos, ¿no? En esto de promover, por ejemplo, programas financiados y demás. Claro. Estamos privilegiando la enseñanza media y ubicando a través de este proyecto, ubicando a nuestros jóvenes en un escenario del primer mundo. Y en ese escenario del primer mundo no se habla inglés como la lengua materna. Ahí reside una de las originalidades de este proyecto. Por lo tanto, el inglés que ellos hablen en China, que los chinos le dedican mucho tiempo a estudiarlo y bien estudiado, es también que ellos lo hablen bien. O sea, que no solamente ellos van a capitalizar una verdadera experiencia humana, vivencia histórica en su vida, realmente, al ubicarse en un escenario impensado, exótico, inesperado, en un entorno educativo y además con una fuerte permeabilidad cultural. Y además van a descubrir, que es la idea, mi idea principal es que los chicos descubran, dimensionen y aquilaten que cuando se pusieron a estudiar una de las materias que era inglés y la hicieron suya, les va a rindir en el terreno de lo concreto un fruto así de concreto. Vamos a Shenzhen, en China, que está hacia el sur y al oeste, que es un polo tecnológico. Entonces, para ejemplificar esto que esperamos, que nuestros chicos se desenvuelvan así con soltura y seguros de sí mismos, porque hablan el inglés que están aprendiendo en nuestras aulas, y bien hablado, entonces ellos, por ejemplo, pueden marcar una diferencia entre comprar un celular standard o comprar un celular con las características que ellos personalmente quieren adquirir y utilizar y aprovechar. Entonces, ahí se demostraría que una entidad abstracta, como es un código, rinde un fruto concreto en la vida real. Estoy en este proyecto, en esta formulación, privilegiando la transferencia, la transferencia y la apropiación de una entidad abstracta, como es un idioma. Bueno, quiero preguntarles a los chicos, ¿cómo lo viven a esto? ¿Qué les genera? ¿Qué expectativa? Todo esto que me imagino habrá sido, como lo dice la profesora, impensado tal vez para ustedes, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, es muy emocionante porque es de la nada que nos enteramos y yo no iba a decir que no, o sea, es otro continente, otro país, y es muy interesante y con la curiosidad. ¿Vos sos consciente de que esto puede resultar tan importante que sea una experiencia única en tu vida? ¿Sos consciente de esto? Sí, a esto no le podía decir que no porque, como dije, es otro lugar, muy distinto acá, bastante distinto y era imposible no ir. Además, esto permite abrir mentes, ¿no? Conocer otro mundo, otra forma de vida, otros estigmas que el de nuestro país seguramente te va a dar un conocimiento de las cosas y una vivencia y redimensionar las cosas que tenés que redimensionar en este país y le va a pasar a todos, seguramente, ¿no? Claro, o sea, esa es la idea principal, más que nada, sino aprender de su cultura, aprovechar la escuela y no ir y quedarse y hacer lo que uno quiere, sino ir a aprender que es muy interesante porque tienen bastantes años de historia y sería interesante conocerlo. Bien. Martina, vos tenés ganas de decir algo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperás de todo esto? Es un proyecto totalmente educativo. Yo espero conocer la cultura y llevar nuestra cultura también, porque allá los chicos están todos los días en la escuela, excepto los fines de semana, y cuando ellos vengan acá, que vayan todos los días a las casas de familia, eso es totalmente distinto para ellos. Y la cultura de allá, quiero aprender, no ir de vacaciones. Ana, decía, van a hacer algo así como un mes, si mal no entiendo, son muchos días, estar lejos de casa, en un ambiente distinto. Sí, así es, son 26 días, en los que, algo que nos dijimos es que nos quedamos en un internado nosotros, de lunes a viernes, entonces son 26 días súper raros, en las que, bueno, vamos a aprender muchísimas cosas nuevas, principalmente el inglés, que por lo que vamos, pensamos que hay que hablar 26 días en inglés todo el tiempo. Y una cosa que quería comentar, que los chicos que fueron el año pasado, porque esta es la segunda edición, dijeron una palabra muy bonita, que es permeabilidad cultural. Esto de la permeabilidad cultural, de aprender del otro, y enseñarla al otro, eso es quizás una de las cosas por las que me motiva, era a este día escribir. Realmente es una experiencia única, no ha dado para perdérsela, por más papeleos y demás que hubo que presentar, estuvo, valió la pena. Así que muy emocionados por estos 26 días raritos, y bueno, diferentes, pero no por eso malos. No, seguro. Victoria. Es importante también decirles, porque hay que felicitarlos a los alumnos, porque a mí decía, no se le podía decir que no. Claro. No a qué, a una convocatoria en la que ellos tuvieron que atravesar una preinscripción, cumplir ciertos requisitos que el proyecto exigía, no fueron convocados en forma... Al azar. A eso iba a preguntarle, ¿cómo fueron? ¿Cuántos? Son 18, pero ¿qué fue lo que se tuvo en cuenta para que fueran seleccionados y todo lo demás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Primero nos convocaron a todos, teníamos que hacer una entrevista, teníamos que cumplir con el requisito de tener promedio general en inglés más de 9 y más de 8 promedio general en todas las materias. Después tuvimos una entrevista en inglés con la profesora Alicia, y ahí fueron seleccionando 18, que quedaron muchos chicos afuera. También agradecer a la profesora y a la directora del proyecto por permitir que los alumnos de las tres escuelas fueran, porque principalmente son de la escuela de comercio, y por dar la oportunidad a los chicos del central y del industrial por permitirnos ir a ese proyecto. También tenemos la expectativa para aprender a valernos por nosotros mismos y por nuestro inglés, confiar en nosotros mismos para poder comunicarnos con la demás gente. Sí, quería agregar algo, profesora Alicia. Sí, claro. Este es un proyecto que nació desde una escuela secundaria, de la enseñanza media, de la escuela de comercio, Libertador General San Martín, y que tiene un valor intrínseco que está cifrado en la vivencia de los chicos, o sea, la oportunidad que brinda esta institución educativa y que abre un paraguas que abarca las otras dos escuelas para que esta juventud tenga una vivencia de esta dimensión, ¿no es cierto? Y por otro lado, la formulación y el inicio y la puesta en marcha del proyecto ha implicado en la primera edición y en esta un sinnúmero de valores agregados, como son, por ejemplo, que chicos de tres colegios distintos estén conviviendo en este momento en distintas actividades que son preliminares y son parte del desarrollo del proyecto. Por ejemplo. Eso iba a marcar. No solamente van a convivir con los chicos de China, sino que ellos están actualmente conviviendo, aún siendo sanjuaninos, pero que tal vez se desconocían porque fueron parte del proyecto, ¿no? Sí. Y en la convocatoria a los padres para explicarles de qué se trataba desde el principio, también entre ellos ha habido, o sea, es un proyecto de extensión que tiene un alcance bien interesante porque no solamente nuclea a los alumnos, sino que llega la Universidad Nacional de San Juan a través de la Escuela de Comercio y este proyecto llega a las familias, a la comunidad y personas y familias que a lo mejor antes no se conocían, ahora están hombro con hombro poniendo todo su compromiso para que sus hijos logren hacer, llevar adelante esta experiencia. O sea que es muy valioso el compromiso que los padres han asumido y los chicos también porque los chicos han comprendido que es un esfuerzo muy importante desde el punto de vista económico para sus padres y en estas circunstancias que estamos viviendo aún más con el cambio de las divisas. Así que, bueno, ellos están haciendo diversas actividades para ayudarles a sus padres a financiar esta experiencia. También, digamos que desde la Escuela de Comercio y las autoridades un aprecio y una valoración muy particular hacia la directora, la profesora Graciela Putelli porque ella me acompañó como autoridad el año pasado en la primera edición y está siempre presente aunque no esté su persona porque ella sigue dirigiendo la escuela, digamos, pero siempre está respaldando cómo va llevando adelante, cómo va saliendo adelante el proyecto. Así que, muy incondicional su respaldo y eso amerita un reconocimiento muy importante. También la Universidad Nacional de San Juan, aunque el año pasado pudo colaborar con el pago de la visa, este año no fue posible, pero siempre está, digamos, estamos bajo el paraguas de la Universidad Nacional de San Juan. Y un agradecimiento muy especial al señor gobernador de la provincia que ha hecho un poco como suyo esto porque esto tiene un resultado intangible digamos, no es un proyecto que produce algo material, lo que produce es igualmente rico, pero tiene que ver con la cultura, con la puesta en escena de estos queridos jóvenes, ya porque estamos conviviendo mucho con ellos y vamos a seguir así. Y la puesta en escena en un lugar donde ellos mismos van a entender o van a comprender cuál es su lugar en el mundo y cómo puede ser otra parte del mundo. Los agradecimientos realmente son extensivos a las autoridades de la universidad, reiterando, a las autoridades de nuestro colegio, de los tres colegios preuniversitarios que han permitido también que los chicos van a participar durante el ciclo electivo, lo cual hace que necesiten un permiso especial para no asistir a clase. Reitero también el agradecimiento al gobierno de la provincia, al intendente de la municipalidad de San Martín, el doctor Cristian Andino, que de alguna forma también han podido asistirnos para de diversas maneras llevar a cabo esto que, bueno, tanto financiera como no es solamente el tema de la finanza y del dinero, sino que detrás de todo este viaje hay un sinnúmero de detalles que no solamente es dinero, pero hay muchos recursos humanos. Y sacrificio por parte de los niños y de los alumnos. No es fácil estar un mes o casi un mes fuera del ámbito familiar. Hay muchos jóvenes que no están acostumbrados. Hay chicos que no tienen experiencia de viajes internacionales, otros sí. Entonces, bueno, en toda esta interacción de ellos se va a lograr mucho. Y, bueno, mañana justamente tenemos un día intenso de taller de trabajo durante todo el día, la delegación completa. y, bueno, ahí hacemos los intercambios de lo que se necesita desde el proyecto y desde los objetivos diagramados por la profesora para que, bueno, no nos sorprendan algunas cositas y que, bueno, vayamos más tranquilos. Yo quiero decirte que este proyecto lo conozco prácticamente desde que comenzó porque ellas nombraban a la profesora Graciela Puteli, que es prima hermana mía, y me comentaba esto, me estuvo comentando permanentemente el año pasado de lo importante que significó para los alumnos, para ellos como docentes y también para la escuela, porque si bien el año pasado fue el primer viaje, este es el segundo, en definitiva todos son novatos en esto y están aprendiendo viaje tras viaje. Ahora, profesora, ¿esto implica un sistema de enseñanza novedoso dentro de la escuela de comercio o un ítem que se ha puesto a disposición recién este como segundo año consecutivo? Esto del viaje, digo. Ah, bueno, es novedoso porque, bueno, el lograr que se firmara el convenio, establecer los términos del convenio y el alcance desde lo académico fue lo que, digamos, de alguna manera potenció que se avalara, se firmara y se pusiera en marcha. Pero es una novedad en el sentido de que creo yo que incluso aún sin viajar ha establecido un antes y un después en cuanto a decir cómo dimensiono la materia, por ejemplo. O sea, y en esto de dimensionar la materia, cómo se dimensiona el personaje, el alumno y dice qué bueno que fue que me tomara en serio estudiar inglés. Entonces, al mismo tiempo ellos hacen una valoración de su tiempo y dicen ah, mira, viste, o sea, ameritó, estuvo bueno y esto le agrega un valor a la persona en realidad. Entonces, eso es todo de la revalorización que sufre y que tiene la materia, ¿no? Porque aparentemente es una materia más dentro del currículo de los alumnos y de la escuela y sin embargo esta materia le permite a los niños conocer un mundo prácticamente totalmente distinto. Ahora, el sistema que ellos tienen en virtud de la experiencia que tienen el año pasado de tener un sistema educativo casi pupilo de estar todo el día en los colegios y recién salir el fin de semana es novedoso para ustedes seguramente. ¿Es bueno, malo, mejor o peor que el que tenemos nosotros acá? ¿Cuál es su análisis de esto? Ah, bueno, esto no podemos comparar y obtener un juicio de valor sobre los sistemas educativos porque culturalmente ellos son distintos tienen una impronta ante la vida donde los aspectos y los roles de cada ser humano tienen un peso diferente una valoración diferente entonces no podemos decir a ellos por ejemplo les funciona les funciona muy bien y digamos se adaptan y lo van digamos desarrollando año a año como los chicos nuestros acá tienen más horas de dedicación en la escuela que los chicos nuestros y hay una importante diferencia pero no es que es totalmente diferente tienen mucha tecnología a su servicio es un país realmente del primer mundo donde por ejemplo nosotros no contamos con algunos de los aspectos que ellos tienen muy muy vanguardistas y una de las diferencias importantes es la autonomía de los alumnos muy interesantemente que no quiero seguir anticipando mucho porque los chicos tienen su capacidad de asombro y de asombro que los vamos a mantener no pero para destacar algo bueno porque uno cuando habla del mundo uno parece que termina castigando lo que vivimos en el país y no es así realmente digo que este sistema educativo que tuvimos a lo largo de los años que tenemos ahora ha permitido a nuestro país mostrar mentes brillantes brillantes en todos los aspectos de la cultura de la ciencia del mundo que han trascendido en el mundo desde el papa el primero fundamental y único argentino que va a llegar esperemos que haya otro pero hasta de la medicina Favaloro realmente así que tampoco tenemos que cuestionar lo que hemos vivido en la educación a lo largo de estos años incluso pensando que desde el anonimato mío porque nadie sabía que yo era una profesora que iba a decir a partir de ahí también hacemos una valoración que toda la ciudadanía argentina está capacitada para hacer un proyecto por ejemplo de esta naturaleza incluso ir detrás de un sueño porque les digo como es intangible el resultado es como que por ahí las personas les cuesta comprender cuál es cómo se ancla esta teoría en la realidad ¿es cierto? Y los chicos realmente están muy centrados en que ellos lo definen no es Disney no es un viaje de turismo no, seguro y eso es muy valioso para nosotros que ellos lo hayan expresado porque han medido esta dimensión este desafío para su superación y esa superación luego se va a trasladar en la generación de ellos les toque el lugar en el que les toque estar profesionales trabajadores y bueno esta experiencia sin duda que en la vida de ellos como decía la profesora en la escuela hay un antes y un después y en la vida de ellos también hay un antes y este viaje va a ser un antes y un después espero que la vida les dé la posibilidad de viajar muchas veces a China y al mundo pero puede ser una experiencia única en su vida también y los contactos hablemos de los contactos que puedan crear a la distancia estamos a 20.000 kilómetros de distancia ¿cuándo va a ser este viaje? viajamos salimos el día lunes 25 de febrero vía San Juan Mendoza Mendoza-Santiago Santiago hacemos noche por la diferencia de horario de vuelo el 26 salimos desde Santiago hacemos escala en Amsterdam y llegamos a Hong Kong ¿y cuándo vienen los chicos de... y de vuelta regresamos el 22 de marzo a la puerta de la escuela de comercio para que nos vayan a recibir y ahí transmitirles toda esta experiencia con el sector con los chicos de China ¿cuándo vienen? claro los chicos de China vienen porque nosotros estamos como funcionando eso lo establecimos en el convenio y en la formulación del proyecto a contraturno digamos o sea nosotros estamos yendo en un momento en el que todavía estamos de vacaciones y justo vamos a coincidir con unos días de clase que serían dos o tres días tampoco es mucho y los chicos en agosto es cuando pueden venir así como ya vinieron porque en realidad los primeros los que dieron el primer paso fueron ellos vinieron y bueno y fue una una experiencia espléndida no les puedo decir cuando fuimos recibidos de vuelta cuando llegamos nosotros hay un ítem que también vale decirlo que los chicos llevan un propósito también muy cierto de conquistar un alumno de contactar un alumno para que esto sea un intercambio cuando usted hablaba ¿por qué 18? bueno en este caso el cupo que la profesora a través de sus contactos con las autoridades de la escuela en China era el cupo que se permitía este año el compromiso está en que los chicos nuestros conquisten a los chicos de China y los recibamos en agosto en nuestra escuela o en las escuelas preuniversitarias de la universidad bueno chicos son realmente unos privilegiados pero bueno este privilegio lo han conseguido gracias al esfuerzo como decía la profesora seguro si no hubiesen hecho ese esfuerzo no tuvieron este privilegio que disfrútenlo aprovechenlo al máximo seguramente como decía Raúl Farrán ojalá tengan la posibilidad de hacerlo una vez más y que otros chicos también lo puedan hacer pero ustedes aprovechenlo igual que se lo merecen por todo el trabajo que han hecho y además por el esfuerzo porque imagino lo que debe haber costado poder conseguir esta posibilidad así que bueno muchísimas gracias por nos esperamos a la vuelta para que nos cuenten todo esto como no durante el desarrollo del viaje le mandamos algunas fotos y le decimos que los tenemos presentes y un detalle no menor es que este proyecto es inédito desde China y desde Argentina no hay no tenemos conocimiento ni en las personas de China ni en Argentina que haya un proyecto de estas características y sobre todo porque en general el intercambio estudiantil se da en un lugar donde la lengua nativa es el inglés en cambio acá se va a privilegiar la eficiencia con la que los chicos se puedan manejar y los chicos de China también porque no van a poder completar los chicos de Argentina San Juan una idea así con ese inglés así medio redondeado o con castellano porque porque los chicos de China no saben castellano y los chinos tampoco van a poder completar con chino ¿me entienden? o sea que el inglés que hablen tiene que estar bien hablado así que bueno estamos muy agradecidos de que ustedes nos hayan recibido y seguramente vamos a volver a contarles cómo nos ha ido por supuesto esperamos que nos traigan imágenes fotos, filmaciones como no muchas gracias muchas gracias a ustedes muy bien así hemos recibido aquí a los chicos que van a hacer este hermoso viaje hacia China este intercambio que van a hacer